Está enfermita, pero tampoco ella ni a nosotros nos comenta nada. Una fuerte enfermedad dejó en cama a Pilar Montenegro y terminó su carrera. No se recupera tanto física como anímicamente, o sea, acabó muy harta. Tenía un problema de salud, ella es muy aprensiva y la... María del Pilar Montenegro López, mejor conocida como Pilar Montenegro, nació en la Ciudad de México el 31 de mayo de 1972. Ella es una cantante y actriz mexicana mejor conocida por ser exintegrante de las agrupaciones Fresas con Crema y Garibaldi. En el 88, ella se unió a la agrupación Fresas con Crema al lado de Andrea Legarreta, sustituyendo ambas a Claudia Fernández. Después, en ese mismo año, dejó el grupo para unirse a Garibaldi. Después, en 1996, se dio a conocer la noticia de que ella se separaba de Garibaldi. Ese mismo año participó en la telenovela Marisol de Televisa, interpretando a la mala de la producción.